Una cosa, a Marco Le voy a dar un consejito Anda, mira quien hay Pero que haces, si no te hemos tocado ¿Me escuchas? No se te oye, eh Grita Que si, pero que te digo que me he asustado, eso es normal Ah, que te has asustado Vale, vale, digo, pero si no te hemos tocado Hola, subcomisario, ¿cómo estamos? Escúchame, Isidoro De verdad te lo digo De jilipollas que eres, no llegas A la media A la media, no llegas Entendido, no le falta el respeto Porque a usted me lo falta Como tienes el cerebro del tamaño de una aceituna Está en tu cráneo Ahí Así dando golpes en las paredes de tu cráneo Mi deber es proteger al ciudadano No escuchar ese tipo de broma hacia mi persona Sí, 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 ese es tu deber Sí, 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 sí Está cambiando, Noah, debes entenderlo Sí, 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 sí Yo lo entiendo perfectamente Está madurando Y está habiendo un gran progreso en él Ya veo ya, ya veo ya ¿Qué opinas de las castañitas ahora, Isidoro? Bueno Está bien, ¿no? Están ricas Siempre apetece Sobre todo en invierno Lo único que puedo decir Es su comisario Holiday Espero que le vaya bien en su día Y en su 10.33 Cualquier cosa Estamos en Z10 Sí, sí Vamos a trabajar, va Venga Yo también, yo también Un saludo Saludos cordiales Eso, eso Muy bien Y si algún día ¿Viste cómo va a faltar respeto? ¿Y cómo quiere bromear? Y luego le bromeo Si te dice subnormal o algo Denúncialo Denúncialo Quéjate Hombre, puedo Habla con Kongo y di que te ha dicho subnormal Me ha dicho cosas fea ahora, ¿eh? Pues quéjate No se quejaban ellos de ti Tú haz lo mismo Vale Cuando vea al superintendente Dile que te has sentido muy ofendido No, no Se lo voy a decir Superintendente Cuando lo vea en radio Se lo voy a comentar En el subdespacho Sí, sí Pero muy serio, ¿eh? Que no se te note tono jocoso No, no Nada de tono jocoso Pero baja ya el puto brazo, coño Que parece de verdad El teniente capitán Ha, 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 ha